Hey, ya estaba bien antes de conocerte Mucho de mi son errores, pero estoy bien Hey, por tus amigos no me lleve bien Y espero no volverlo a saber Rompí tu corazón, me fui de la ciudad en mi antiguo auto Y nunca te llamé, pero ahora lo entiendas y no puedo Un no-o-o-o-o-o-o, para Un no-o-o-o-o, para Acerca de un volo en tu, en un auto tengo espacio Sé que no quieres hablar, quiero jugar, eso es car refused Entre sabanas juguemos como soleamos hacer En el cuarto loco te vi, nunca en vez de ser amor Y nunca en vez de ser amor Y nunca en vez de ser amor Tú luces bien como el primer día No supe lo que pasaría finalmente Ven, ven a bailar con este ritmo Es el mismo que oímos, no oye Rompí tu corazón, me fue de la ciudad de mi antiguo Y nunca te llamé, pero el mundo en el aire no fue tanto Oh, 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 vale Oh, 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 vale Este día tengo lento de mí, aún no tengo espacio Sé que no quieres hablar Quiero probar esos labios, mente sabana Nos descubrimos como soleamos hacer En el cuarto loco te vi, nunca en vez de ser amor Y nunca en vez de ser amor Y nunca en vez de ser amor Y nunca en vez de ser amor Acércate un momento, el día aún no tengo espacio Sé que no quieres hablar Quiero probar esos labios, entre sabanas Juguemos como soleamos hacer En el cuarto loco te vi, nunca en vez de ser amor Calla Amén, ¿qué ser amor? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!